Cálculos en la vesícula. ¿Quiénes están en riesgo para tener cálculos en la vesícula? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué se debe hacer enfrente a tener cálculos en la vesícula? La vesícula biliar es un órgano que está pegado al hígado y se encarga de ser un reservorio de bilis. Pero desafortunadamente este órgano, por varias razones, puede desarrollar cálculos. Y una vez que tiene piedras, el funcionamiento de esta vesícula no es bueno porque estas piedras hacen que la vesícula no pueda contraerse y estas piedras básicamente atoran a la vesícula. ¿Pero quiénes son los pacientes que desarrollan piedras? Los pacientes que desarrollan piedras son las mujeres, ya que las mujeres al producir o necesitar estrógeno y necesitar colesterol para producir el estrógeno, que es un precursor de este, sobresaturan su bilis. Entonces muchas veces las mujeres pos embarazo, durante el embarazo, desarrollan piedras. Los pacientes obesos, que básicamente tienen una dieta desordenada. Hay un componente genético también. Y el otro componente es el componente de la edad. La edad juega un rol también. Mientras más tiempo uno es mayor, sobre todo arriba de los 40 años, empiezan las posibilidades de tener piedras. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un cólico biliar? Que es la sensación de que la vesícula está obstruida. Es un dolor en la boca del estómago y hacia el lado derecho, asociado a, por lo general, después de haber comido una comida llena de grasas. Es bastante común que los pacientes lleguen al consultorio con varios de estos episodios, que muchas veces se dieron de manera espontánea, porque la mayoría de estos episodios se resuelve a los 20, 30 minutos, a veces menos, a veces puede durar algunas horas, esa sensación de malestar. Y los pacientes muchas veces lo confunden, refiriendo de que hubo indigestión, ¿no? Esto también puede ser acompañado de náuseas o incluso vómitos. Cuando el problema es más prolongado, la vesícula puede llegar a inflamarse y el paciente puede requerir hasta tratamiento antibiótico o incluso una cirugía de urgencia. Entonces, la idea es prevenir esto ahí. ¿Qué es lo que se debe hacer? Si es que uno tiene estos síntomas, primero visitar a un médico y ver si es que tiene piedras en la vesícula. Y si es que uno tiene piedras en la vesícula, hay que determinar si es que hay que sacar esa vesícula. La gran mayoría de pacientes necesita que se les saque la vesícula. Alguien alguna vez me preguntó, ¿pero por qué no abrir la vesícula y sacar las piedras? Y bueno, esa es una idea bastante buena, pero eso desafortunadamente ya se trató en el pasado y no funciona. Al hacer eso, lo único que se hace es hacer que esa vesícula genere piedras nuevamente e incluso más rápido. ¿Y qué tratamientos médicos? No hay ningún tratamiento médico efectivo para hacer que las piedras se disuelvan. Hay algunos tratamientos que en unos casos muy, muy seleccionados pueden tener resultados, digamos, no tan malos, pero a largo plazo las piedras le debes. Así que vesícula que hace piedra, esa vesícula debe de salir. ¿Cómo se hace esta cirugía? En el pasado esta cirugía se hacía de manera abierta, se hacía una incisión grande bajo la costilla del lado derecho. Hoy en día, desde los años 90, se hace de manera laparoscópica. Esta es la cirugía que uno más ve como estudiante de medicina, que más realiza como parte de tu entrenamiento como cirujano y que realmente más haces, en muchos casos, como cirujano. Entonces es una cirugía muy hecha, muy segura, que hacemos prácticamente de rutina y de manera electiva en muchos pacientes que vienen. Las incisiones son pequeñas, una en el ombligo, por lo general dos o tres debajo del reborde costal derecho, y la recuperación es óbvia. Los pacientes por general se van a la casa del mismo día o al día siguiente, con mínimos síntomas y mínima cantidad de medicina para el dolor. Entonces, si tienen piedras en la vesícula, no deben contactar a un cirujano para evaluar si es que necesitan una cirugía. Y lo más probable es que sí la necesiten.